Listo, ya vamos a poder visualizar en un momento nuestro. Se está grabando la llamada. Perfecto. Muy bien, estimados. El día de hoy nuestro tema es la introducción a recursos humanos. Vamos a ver un poquito sobre lo que es la organización, las personas. Vamos a ver también un poco sobre algunas funciones, podríamos decir algunas gestiones básicas que se realizan en recursos humanos. El día de hoy, nuevamente lo repito, tenemos una sesión bastante introductoria, bastante de inicio y también con ya temas que van a ser un poco más orientados. Este curso, si bien es cierto, está dirigido para un asistente de recursos humanos. En realidad, vamos a tratar de orientar el curso un poquito más hacia el lado de generalista de recursos humanos. ¿Qué es el generalista de recursos humanos? Es aquella persona que se puede llegar a ser cargo de todo el área de recursos humanos solo, ¿ok? ¿Cuál sería entonces la principal diferencia entre ellos? Y es que, por lo menos, ¿no? De acuerdo a la legislación de Perú, a partir de una empresa, cuando tiene a partir de 100 trabajadores, recién se encuentra en la obligación de tener un área de recursos humanos. Es decir, un departamento de recursos humanos que va a incluir una jefatura, encargaturas, que va a incluir todo un equipo de trabajo que se enfoque netamente en lo que va a ser la administración del recurso humano. Sin embargo, empresas que tengan menos de esa cantidad de trabajadores, si bien, es cierto, no están obligados a tener esta área de recursos humanos, si están, por así decir, necesitados de contar con alguien que puede enfocarse netamente en esas funciones, ¿ok? Y es ahí donde muchas empresas deciden contratar a los generalistas, ¿no? Que es una sola persona o, de repente, una persona con su apoyo, que puede ser también un asistente, que se hagan cargo de todas las funciones que incluye esta área. Entonces, por eso vamos a enfocar el curso un poquito más hacia ello, para que ustedes puedan terminar teniendo todos los conocimientos generales que se necesitan para poder administrar el recurso humano. Nuestros objetivos de nuestra sesión del día de hoy van a ser la inducción a recursos humanos, vamos a hacer conceptualizaciones generales, vamos a ver la importancia del recurso humano y conocimientos y habilidades para asistir a la administración de los recursos humanos. Y para ello, perdón, para ello vamos a empezar primero con un poco de definiciones generales. Por ejemplo, muchas veces nosotros cuando hablamos de empresa, a veces si les decimos, por ejemplo, dame un sinónimo de empresa, muchas personas inmediatamente pueden pensar en organización, ¿ok? Entonces, aquí es donde primero tenemos que hacernos la primera pregunta. ¿Ustedes creen que organización y empresa significan lo mismo o creen que hay alguna diferencia? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que organización y empresa son lo mismo o son cosas o son términos diferentes? A ver, me gustaría leer los comentarios para saber qué opinan ustedes. A ver, son diferentes, por ahí nos dice Zuleika. Muy bien, a ver, vamos, los demás, ¿qué opinan? Organización y empresa, por ahí son diferentes, son lo mismo, son términos diferentes. Muy bien, por ahí tenemos varios comentarios, algunos dicen que son diferentes, otros que son lo mismo. Entonces, para poder empezar con esto, vamos a definir todo ello. Muchas veces, si bien es cierto, vamos a hablar, ¿no? De que, por ejemplo, yo trabajo en esta organización, yo trabajo en esta empresa y vamos a entender lo mismo. Son términos que se utilizan alternadamente, que no está mal porque tampoco no son términos que uno esté por el norte, otro por el sur, pero, sin embargo, no significa lo mismo, ¿ok? Entonces, por eso vamos a hablar un poquito o vamos a ver la diferencia entre ellos. Por ejemplo, ¿qué es la organización? La organización, si buscamos concepto de organización, vamos a ver qué organización es cuando dos o más personas, es decir, un grupo de personas, dos o más personas, trabajan por un mismo objetivo, ¿ok? Es decir, supongamos yo agarro y le digo a mis mejores amigos, ¿saben qué? Este, vamos a llevar donaciones a algún lugar. Listo, agarramos, nos juntamos, empezamos a organizarnos, tú consigue las donaciones, tú la movilidad, yo hago el empadronamiento y nos vamos a dejar nuestras donaciones. En ese momento, mis amigos y yo nos hemos vuelto una organización, ¿ok? En ese momento, mis amigos y yo nos hemos vuelto una organización. ¿Por qué? Porque somos un grupo de personas que estamos trabajando con el objetivo común. De ahí viene la palabra organización, ¿no? De organizarse. Sin embargo, esto no nos ha convertido en una empresa. No significa que mis amigos y yo ya somos una empresa, no. Simplemente, este, simplemente, simplemente somos personas que nos hemos unido para trabajar con un mismo objetivo. Para trabajar con un mismo objetivo. En cambio, la empresa, la empresa ya es el que es todo un conjunto de tareas, estructuras, ambientes, tecnología, dinero, ¿ok? La empresa ya es toda una entidad, podríamos decir. Y que dentro de este conjunto de varios, de varios componentes, también la empresa necesita personas. Personas que trabajen por el mismo objetivo. Entonces, si estamos diciendo que la organización es un grupo de personas que trabajan por un mismo objetivo y la empresa para su funcionamiento, aparte de estructuras, ambientes, tecnologías, necesita, este, necesita personas que trabajen por el mismo objetivo, significa que dentro de la empresa tiene que haber organización. Es decir, dentro de la empresa tiene que haber este grupo de personas que trabajen para el objetivo de la empresa. Y ahí es donde vemos la diferencia. Que la organización no necesariamente es una empresa. En cambio, la empresa sí o sí necesita de la organización para poder funcionar, ¿ok? Es por eso que si son términos, como podemos ver, completamente diferentes, pero no está mal utilizarlos alternadamente. No está mal decir, esta es mi empresa o esta es mi organización. ¿Por qué? Porque uno va dentro del otro. Organización es parte de todo lo que abarca una empresa. Así que sabiendo claramente esta diferencia, podemos utilizar adecuadamente ambos términos. Ok, podemos utilizarlo, pero es bueno primero saber esta diferencia. Ahora, nosotros en recursos humanos, dentro de la empresa, nos vamos a encargar de la organización de esta empresa. Es decir, nos vamos a encargar de ese grupo de personas que trabajan por el mismo objetivo. Básicamente, nosotros nos vamos a encargar de las personas que hay dentro de una empresa, de las personas que están en la organización de la empresa. Esa es la finalidad de recursos humanos. Y primero, es que también nos dice acá que las personas son el recurso más importante que se maneja dentro de la empresa o de la organización. Es decir, las personas son lo más importante que tiene una empresa. Así como las organizaciones necesitan de las personas para existir, las personas también necesitan de estas empresas o de estas organizaciones recíprocamente. Por eso acá yo les hago la pregunta. A ver, imaginémonos. Actualmente, ¿creen que hay alguna empresa actualmente que pueda funcionar sin personas? ¿Ustedes o creen que actualmente hay alguna empresa que funcione sin personas? A ver, pongámonos a pensar a fondo. A ver, seamos creativos y pensemos. ¿Habrá actualmente una empresa que funcione sin personas? ¿Qué opinan ustedes? No, por ahí nos dicen. Muy bien. A ver, vamos, seamos creativos. A ver, tratemos de pensar hasta dónde una empresa podría funcionar sin personas. Hoy en día sí nos dicen, ya que todo está digitalizando. Muy bien, por ahí. ¿OK? Y esa es una respuesta que, por lo general, tratamos siempre, tratemos siempre de encontrar una respuesta a esa pregunta. ¿No? Por ejemplo, algunas personas se dicen, por ejemplo, a mí hay páginas en línea en la que yo simplemente voy, hago el pago, adquiero el producto digital y no tuve la interacción con ninguna persona. ¿OK? Perfecto. Supongamos. ¿OK? Supongamos que eso sería así, ¿no? ¿OK? Muy bien. Ahora pensemos, ¿quién está detrás de la programación de esa página, por ejemplo? ¿Quién da las actualizaciones, el mantenimiento? Siempre va a ser una persona. ¿OK? Siempre va a ser una persona. Muy bien. Acá nos ponen un ejemplo. Por ejemplo, las lavanderías, por ejemplo, las máquinas expendedoras. Muy bien. Pongamos el ejemplo de las máquinas expendedoras. Ahí nadie te atiende. Tú vas, colocas el dinero o pasas tu tarjeta, colocas el producto y listo. Cuando se acaben todos los productos de esta máquina expendedora, ¿quién viene a volver a rellenar esta máquina expendedora? Una persona. ¿Quién puede dar mantenimiento a estas lavanderías? Una persona. ¿OK? Entonces, siempre el recurso humano va a estar detrás de todos los procesos. Pero si bien es cierto, actualmente estamos en una era digital, ¿no? Así como en algún momento hubo la revolución industrial, ahorita podríamos decir que estamos en la revolución digital, donde la inteligencia artificial también está avanzando a pasos agregantados. Y muchas veces vemos que hay más tareas que antes realizaban personas y actualmente las realizan a través de máquinas, a través de inteligencia artificial. Sí es cierto, pero siempre el recurso humano va a estar detrás de ellos, porque su misma palabra lo dice. Inteligencia artificial. Cualquier cosa artificial siempre va a requerir mantenimiento, la actualización o algo. A diferencia de la inteligencia humana, que la inteligencia humana es por sí sola. O incluso, yo de repente les puedo hacer este... Les hago esta referencia. ¿Cuántos de aquí han visto la película de Charlie y la fábrica de chocolate? No la que se estrenó hace poquito en el cine, sino la antigua, la anterior a esta, donde actuaba Johnny Dee, por ejemplo. A ver, ¿cuántos de acá han visto esta película de Charlie y la fábrica de chocolate? A ver, por el chat nos dicen yo, ya hasta yo. ¿Se acuerdan, no? De Willy Wonka, del niñito Charlie, todo ello. ¿Recuerdan en qué trabajaba el papá de Charlie? No de Willy Wonka, no al dentista, sino el papá de Charlie, el papá del niño. ¿Alguien recuerda en qué trabajaba? A ver, vamos, vamos, escriben por el chat. A ver, ¿en qué trabajaba el papá de Charlie, se acuerdan? Por ahí, en una fábrica de pasta dental, ¿no? El papá de Charlie trabajaba en una fábrica de pasta dental. Él se encargaba de colocar la tapita a los dentríficos. No, cada pasta dental él agarraba y les colocaba las tapitas. ¿Qué pasó con el papá de Charlie? Para los que se acuerdan la película y para los que no les recomiendo mucho que la vean porque es una película muy inocente, muy bonita. Muy bien, Karin, se queda sin trabajo. Al papá de Charlie lo despiden porque lo reemplazan por una máquina. El papá de Charlie, él colocaba las tapitas a los dentríficos y lo despidieron por una máquina que hacía su trabajo 10 veces más rápido. ¿Alguien se acuerda qué pasa con el papá de Charlie ya para el final de la película? ¿Se acuerdan qué pasó con el papá de Charlie ya casi, casi por terminar la película? Muy bien, muy bien. El papá de Charlie regresa, lo contratan, pero ya no para su puesto anterior. Al papá de Charlie lo vuelven a contratar para reparar la máquina que lo había reemplazado. Entonces, este es un claro. Y esa, por ejemplo, esa parte de la película es como un guiño, es como un pequeño guiño que hacen a la era de la revolución industrial. Porque ustedes se dan cuenta, la película Charlie y la fábrica de chocolate estaba inspirada por esos años, ¿ok? No era, no era, no era, la película no era actual a la fecha que se estrenó la película, sino que la trama se inspira en esos años antiguos donde llega la revolución industrial y donde muchas personas se quedan sin trabajo a raíz de esta revolución industrial. No es por eso que vemos un, es por eso que vemos, este, imágenes, por ejemplo, de fábricas industrializadas, vemos el desempleo, no solamente por parte del papá de Charlie, sino también por los abuelitos de Charlie. Vemos el desempleo porque esa película hace un guiño a toda esa etapa. Y ya para el final de la película cierran ese pequeño guiño que hacen a la revolución industrial con este mensaje, ¿no? De que la máquina nunca pudo, nunca pudo, ni podrá reemplazar al, este, ni podrá reemplazar al factor humano. Incluso también esta película tiene más guiño sobre la importancia del recurso humano. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan esta película, si no la han visto, les recomiendo mucho que la vean porque aunque la trama no es de recursos humanos, tiene bastantes aspectos que rescatar de recursos humanos, porque, por ejemplo, a Willy Wonka, muchas personas le preguntaban, le decían, por ejemplo, este, usted, este, las nueces para el chocolate, ¿no? Y le preguntaban, ¿qué máquina utiliza para sacar las, para sacar las nueces, no? Utiliza la máquina, la nueva 3.000, 4.000, no sé qué. Y Willy Wonka agarra y dice, no, yo utilizo ardillas. ¿Por qué? Porque no hay nada más efectivo, nadie va a poder hacer mejor ese trabajo, ninguna máquina va a poder, este, sacar mejor, ¿no? O romper mejor las nueces que una ardilla, que es la que vive para ella, ¿no? O muchas veces, o también desde el hecho que tuviera su, ahí se me fue, sus umpalumpas, ¿no? Donde Charlie agarra y en vez de optar por la industrialización, la maquinaria, él opta siempre por la mano de obra, ¿no? A través de sus umpalumpas. Entonces, esa película, en realidad, aunque su mensaje es otro, tiene bastantes guiños que dan, que enfocan a la importancia que tiene el recurso humano dentro de una organización que es irreemplazable, ¿ok? Es irreemplazable e incluso la mano de obra también es inmejorable. Ninguna máquina va a poder trabajar como lo hace un humano. Y listo. Y ahora, ahora, para, entonces, es por eso que nosotros vemos que el recurso humano es lo más importante que tiene una empresa. Una empresa sin trabajadores no puede existir. No va a poder, no va a poder existir una empresa sin trabajadores, así sea uno solo. Así podamos decir, mis, de repente, yo soy emprendedor, yo tengo mi propio negocio, yo soy administrador, soy gerente, soy cajero, soy limpieza, soy contador, ¿ok? Yo soy todo, perfecto, tú eres la mano de obra o tú eres el recurso humano de tu empresa. Si tú no existes, tu empresa no funciona. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia que vemos del recurso humano. Y ahora, nosotros también vamos a encontrar diferentes términos para poder referirnos a estos recursos humanos. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a encontrar términos como los correctos, podríamos decir, que son trabajadores y más aún empleados. La forma correcta de referirnos a las personas de la empresa son estos, o trabajadores o empleados. El término trabajadores ya ha sido un poco, incluso es un poco más moderno que el término empleados. De hecho, si nosotros vamos a revisar nuestra legislación laboral, aunque sea sector público, sector privado, las leyes, la constitución que tiene marcada los derechos laborales, se va a referir a los trabajadores con el término de empleado. Toda la ley se va a referir con el término de empleados, porque esa es la forma correcta de hablarlo. Sin embargo, actualmente ese término empleados no es del todo, no cae del todo en gracia o puede resultar hasta chocante para muchos trabajadores. ¿No? Que entren y que les digan de repente, a ver, empleados, pónganse a trabajar. A ver, empleados, tenemos reunión. Tú, yo soy tu jefe y tú eres mi empleado. Pero, ¿ok? Para muchas personas les puede sonar un poco chocante, un poco hasta, incluso hasta denigrante. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué? No es porque el término sea inadecuado. ¿Por qué? Porque el término viene empleado, viene de la palabra empleo. Que el empleo es lo que cualquier persona tiene dentro de una entidad, ¿no? Lo que tiene el empleo. Sin embargo, ese término empleado, ojo, el término no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo ha sido su contexto histórico que se ha aplicado antes. ¿Por qué? Porque antes de que apareciese el empleo, el recurso humano estaba bajo esclavitud. Antes era el amo y el esclavo. ¿Ok? Y el esclavo, ¿qué es lo que tenía? El esclavo no tenía derechos, el esclavo no tenía retribución, el esclavo era un recurso más. Si había una carpeta, o mejor dicho, si había un mueble y una persona, eran exactamente lo mismo. ¿Ok? No tenían derechos, nada. Entonces, cuando se vino a abolir la esclavitud, no fue simplemente que los próceres de la libertad fueron los que dijeron simplemente se acabó la esclavitud y listo, se acabó. No, no fue así. Ellos necesitaban implantar un nuevo sistema que reemplace a la esclavitud. Y ahí es donde surge el empleo, como el nuevo sistema para abolir la esclavitud. ¿Y qué es lo que pasa? A partir de ahora decían, tú ya no puedes tener esclavos ni puedes ser amo. A partir de ahora, si quieres tener personas bajo tu servicio, tiene que ser a través del empleo. Es decir, deja de ser tu esclavo y se vuelve tu empleado. Sin embargo, no es que ante el nuevo sistema muchas personas inmediatamente se adaptaron. ¿Qué fue lo que hicieron? Simplemente agarraron y cambiaron el término. Es decir, ya no eres mi esclavo. Ahora eres mi empleado, pero te sigo tratando como si fueras un esclavo. Sigues sin derechos, sigues sin retribuciones, sigues sin consideraciones, sigues con el maltrato, con la opresión, pero ya no bajo el término esclavo, sino bajo el término empleado. Y es por eso que el término empleado actualmente tiene este sin sabor, o este término que no nos termina del todo agradando. Pero es el término correcto. Sin embargo, actualmente en recursos humanos, como estamos trabajando no solamente en base a lo que dicen las leyes, sino también en base a gestiones emocionales de los trabajadores, es que ya también, este sí es un término que por más que sea correcto, no agrada del todo o no resulta integrativo, entonces también aplicamos otros términos como los vemos acá. Funcionarios, personal, asociados, colaboradores, talento humano, capital humano, capital intelectual. Que estos términos ya son, no vamos a decir que son términos más integrativos, más agradables, más friendly, que buscan más la asociación del trabajador con la empresa. Pero dentro de nuestras normativas, nuestras leyes laborales, todo ello, siempre vamos a trabajar bajo el término empleado. No significa que sí o sí tenemos que usarlo con nuestros trabajadores. Tenemos muchos términos que pueden ser de mayor agrado para nuestros trabajadores. Ahora, ah, bueno, acá también. Y es por eso que decimos que el recurso humano es el corazón de la empresa. ¿Por qué decimos que el recurso humano es el corazón de la empresa? Uno, veámoslo por el lado romántico. Porque el recurso humano es lo que le da vida a una empresa, es lo que le da, este, es lo que crea la cultura organizacional. Y por otro lado, porque así como nuestro corazón es vital para nosotros como seres humanos, el personal va a ser vital para la existencia de una empresa. Así que hasta aquí nos queda claro que el recurso más importante que tiene una empresa son sus trabajadores, porque de ellos va a depender la productividad que pueda tener esta empresa. Así es que hablamos de repente de empresas del sector privado. ¿Ok? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el principal objetivo que puede tener o que tienen la mayoría de empresas privadas? A ver, ¿cuál es su principal objetivo para ustedes de una empresa privada? Así, ¿cuál es su finalidad, su razón de existir de las empresas privadas? ¿Cuál creen que es ustedes esta finalidad de las empresas privadas? A ver, vamos, participamos todos, estimados. Recuerden que nuestras acciones son altamente participativas. Muy bien, por ahí nos dicen, generar rentabilidad, exacto. Estamos hablando de la mayoría de empresas privadas. Su principal objetivo de las empresas privadas es ganar plata, ¿ok? Ganar dinero. Ahora, que para ganar este dinero, las empresas tienen que buscar calidad en sus productos, captación del cliente, es ello. Pero si una empresa que quiere ganar dinero tiene sus trabajadores, y sus trabajadores no se desempeñan bien, no hay productividad, no saben lo que hacen los trabajadores, no tienen conocimiento, no generan las ventas adecuadas, esa empresa no va a ganar, ¿ok? Sin embargo, si esta empresa tiene un grupo de trabajadores que están enfocados en lo que hacen, están bien capacitados, conocen todos sus procesos, ¿ok? Son buenos en lo que hacen, esta empresa va a ganar dinero. Entonces, la finalidad de la empresa va a llegar siempre gracias a los trabajadores. Es por eso que la empresa, si es que no cuida a sus trabajadores, sus trabajadores tampoco van a cuidar de su empresa, ¿ok? Ese es el enfoque que actualmente muchas empresas demoraron mucho en tenerlo, pero hoy en día ya lo han entendido. Y es por eso que ahorita, para este siglo, estamos en lo que se llama el boom de recursos humanos. Este recurso humano, la ley de recursos humanos, las áreas de recursos humanos, existen hace más de 70 años, por lo menos en el Perú. Hace más de 70, más incluso, ¿qué estoy hablando, no? Desde el año 1870, creo, ya existe, por ejemplo, carreras profesionales que se enfocan en lo que es recursos humanos. Actualmente en el Perú, si hablamos del Perú, solamente hay dos universidades en el Perú, en todo el Perú, hay dos universidades que tienen exclusivamente la carrera profesional de recursos humanos. Una de ellas es la Universidad San Martín de Porres, la Universidad Privada San Martín de Porres en Lima, con su facultad, perdón, con su carrera, su facultad también de relaciones industriales y su carrera de gestión humana, o gestión de personal, si no me equivoco, creo que se llama la carrera. Y la otra es la ciudad de Arequipa, la Universidad Nacional de San Agustín, con su carrera profesional de relaciones industriales. Son las únicas dos carreras, son las únicas dos universidades en el Perú que tienen la carrera profesional netamente de recursos humanos. Ok, pero ya los recursos humanos existen hace muchísimo tiempo, pero nunca se dio la valorización necesaria porque se desconocía mucho la importancia que tenía este personal. Hoy en día ya se sabe que la productividad, la rentabilidad, las ganancias de una empresa van a depender directamente de su personal y las empresas han tomado incórdia, las empresas han llegado a la conclusión de que si ellos cuidan adecuadamente de su personal, su personal también va a cuidar de su empresa y van a poder llegar a los objetivos. Por ahí nos dicen algo muy importante, ¿no? Asimismo, clasifican a sus trabajadores para que sean fructíferas, exacto, ¿no? Entonces la empresa también clasificar, por ejemplo, eso es direccionar a su recurso humano. Por ejemplo, acá nosotros vemos cuatro funciones de la dirección, ¿no? La planificación, la organización, la ejecución y el control, que básicamente estos son los del proceso administrativo. Dentro del área de recursos humanos, como cualquier recurso, el personal también se debe administrar. Y también aplicamos procesos administrativos, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Pero ya para poco a poco integrar nuestra área de recursos humanos, vamos a hablar de uno de los documentos más importantes que tiene esta área. Que documentos y también esta gestión, que es el organigrama. Es el organigrama, ¿ok? Para poder hablar del organigrama, primero tenemos que hablar de la estructura organizacional. Si nosotros pensamos estructura organizacional, inmediatamente se nos viene a la mente estructura. Un armazón de repente, un bosquejo de repente, por ahí un casco de alguna casa, de algún edificio o alguna estructura, algo que sostiene. Y organizacional ya sabemos que habla de personas, de grupo de personas. Entonces, esta estructura organizacional va a ser la forma, o mejor dicho, la jerarquía, o la forma en cómo ordenamos a estos trabajadores dentro de nuestras empresas. ¿Por qué es importante contar con una estructura organizacional? Porque dentro de las empresas tienen que haber líneas de mando, tienen que haber jerarquías de las cabezas más altas hasta los puestos de menor responsabilidad. ¿Para qué? Precisamente para poder evitar dualidad de mando. Por ejemplo, ¿qué es la dualidad de mando? Imaginémonos esto, ¿ok? Ustedes trabajan, por lo general esto se da en empresas familiares. Imagínense que trabajan en una empresa familiar. Si ustedes son secretarios, secretarios. Imagínense que son secretarios y secretarias de una empresa familiar, ¿ok? Y que los dueños son el esposo y la esposa. Los dos son los dueños, los dos son fundadores, los dos tienen poder de decisión, ¿ok? Los dos, esposo y esposa, y los dos están permanentemente en la empresa. Y ustedes son secretarios generales de la empresa. Imagínense que, y esto no es un ejemplo, ¿verdad? Esto pasa muchas veces. Que viene el esposo, el dueño de la empresa y te dice, un favor, ¿sabes qué? Redáctame, por favor, este documento. Y cuando lo tengas listo, lo revisamos y lo envías. Pero antes de enviarlo, tenemos que revisarlo. Y tú dices, ya, listo. Agarras, redactas el documento, listo. Y viene la esposa. Y te dice, a ver, ¿y este documento de qué es? Ah, no, el señor me pidió que lo hiciera para enviarlo. A ver, déjame. Lo voy a leer, ya está, perfecto. ¿Sabes qué? Está bien, envíalo de una vez. Y tú agarras, listo. Bueno, es la dueña también, ¿no? Dueño y dueña, es la dueña. Tú agarras y lo envías. Y luego viene el esposo, el dueño, y te dice, el documento, quiero revisarlo. No, ya lo revisó su esposa y ya me dijo que lo envíe y lo envíe. Pero, ¿por qué lo envías? Si yo te dije que no lo envíes hasta que lo revises. Porque su esposa ya me dijo, no, anula el envío, quiero revisarlo. Listo, lo anula, supongamos. Viene el esposo y te dice, ¿por qué no has enviado el documento? No, es que su esposo me dijo que anule el envío y que lo iba a revisar. Pero si yo ya te dije que lo envías, ¿por qué no lo has enviado? ¿Por qué has anulado el envío si yo ya te había dicho? Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A uno o al otro? Eso, por ejemplo, es la dualidad de mando, que pasa muchísimo. Esto, por ejemplo, es un ejemplo muy sencillo, pero pasa muchísimo en muchas empresas. Que hay varias personas al mando, al poder, y que pueden entrar en contradicciones, pueden entrar en órdenes una muy diferente a la otra. Y muchos trabajadores al final no saben a quién obedecer, a quién hacer caso. Entonces, esto, por ejemplo, es la dualidad de mando, que lo único que genera es desorganización y confusión. ¿Y para qué nos ayuda esta estructura organizacional? Esta estructura nos ayuda a definir puestos en la empresa, niveles en la empresa. En este caso, supongamos que esta empresa decide ordenarse. Esposo y esposa se sientan y dicen, ya está, a ver, organicémonos. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer yo? Esposa de repente dice, ya, yo voy a ser la gerente general. Yo me voy a encargar de todo de la empresa. Y tú vas a ser de repente el área de contabilidad. Tú te encargas de ver el dinero y yo me encargo de los procesos. Listo. Solucionado. ¿Por qué? Porque si el esposo viene y te dice, no, este documento no lo mandas, la gerente general me ordenó. Ella está a cargo de los procesos. Yo le tengo que hacer caso a ella. En este caso. Entonces, para eso nos sirve la estructura organizacional, para poder mantener órdenes. Incluso, hay teorías, por ejemplo, tenemos dentro de la estructura organizacional la teoría de Mintzberg. Que Mintzberg nos habla de que hay cinco niveles en la estructura organizacional. El primer nivel de estos nos habla sobre el ápice estratégico o la cúpula directiva. Que nos dice que en esta parte del ápice estratégico o la cúpula directiva van las cabezas más altas de una empresa. ¿Cuáles serían las cabezas más altas que tiene una empresa? ¿Quiénes son las personas que tienen el mayor rango, el mayor nivel en una empresa? Para ustedes, ¿quién serían o quiénes serían las cabezas? Lo más alto, lo más top. ¿Ok? El director. Ya, pero a ver, en otros términos. En otros términos, aparte del director. Vamos, ¿quién sería la cabeza? El directorio, el gerente, más arriba de los gerentes. Por ahí ya me dijeron la respuesta correcta. ¿Ok? El CEO. Muy bien. O más sencillo. Los dueños. Los dueños. Los dueños que pueden ser el directorio, puede ser también el dueño, puede ser el director. Pueden ser también los accionistas, la junta directiva, los inversionistas. El que todo eso se resume como el CEO. Lo primero, lo más alto de una empresa siempre van a ser los dueños. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son los dueños. Y después de estos dueños, que también entra dentro de esta cúpula, ya puede entrar el gerente general. Por lo general, si es que es un solo dueño, por lo general, este mismo dueño asume el rol de gerente general. Por lo general. O a veces ellos agarran, o esta junta de accionistas contratan un gerente general de confianza. Pero estos son mis dos puestos dentro de la cúpula directiva. La primera parte. ¿Ok? El CEO y seguidos por su gerente general. ¿Ellos de qué se encargan? Ellos se encargan de crear objetivos. Esta cúpula o esta directiva, su principal función, entre muchas que van a tener, pero la principal función que ellos tienen es determinar los objetivos que va a tener la empresa. ¿Hacia dónde? Ellos se encargan de dirigir el rumbo de hacia dónde va la empresa. En el segundo nivel tenemos el personal de línea. ¿Quiénes son el personal de línea? Son aquellos puestos de trabajo que también tienen puestos altos dentro de la empresa, también tienen un fuerte poder de decisión, pero la diferencia es que el personal de línea tiene también más personas a su cargo. Es decir, el personal de línea va a tener primero desde arriba, va a tener este puestos de ascender, va a tener esta decisión importante y va a tener más personal a su cargo. Por ejemplo, ¿quiénes entrarían en el personal de línea? Las jefaturas. ¿Ok? El jefe administrativo, el jefe de logística, el supervisor, el subgerente, el supervisor de logística, ¿ok? Los jefes de las diferentes áreas. ¿Por qué? Porque ellos se encargan de su área de trabajo, coordinan directamente con la cúpula y tienen trabajadores a su cargo. Eso es lo que define al personal de línea. ¿De qué se encarga este personal de línea? Este personal se va a encargar de crear estrategias para poder llegar a los objetivos que marcó la cúpula, seguido del personal operativo, que es el personal que trabaja para el personal de línea y que ellos se encargan de hacer realidad las estrategias. En este caso, por ejemplo, el asistente de recursos humanos está dentro de ese personal operativo que trabaja mano a mano con su jefe, con su encargado, para poder llegar a los objetivos de la empresa, seguido por el personal técnico operativo que es de apoyo general para el área. Personal que sea un apoyo general para el área. Ahí, por ejemplo, pueden entrar los puntos como secretaría, como recepción, como mesa de partes, por ejemplo, y seguido del personal de staff. Que el personal de staff son apoyos generales que no van de la mano con las estrategias de la empresa, pero que su apoyo es necesario e incondicional para poder llevar un adecuado manejo de la empresa. Por ejemplo, personal de limpieza, personal de vigilancia, personal de seguridad portería. Ellos son el personal de staff. Entonces, ¿para qué me sirve a mí tener claramente estos cinco niveles? Para la línea de mando, ¿no? Es decir, yo soy asistente de recursos humanos y quiero pedir permiso por un día. ¿A quién tendré que ir a pedirle directamente ese permiso? ¿Al dueño de la empresa? ¿Al gerente general? No. Yo tengo que empezar por mi jefe de área. No cualquier comunicación. Si yo, de repente, como personal operativo, como asistente de recursos humanos, quiero que una información llegue hasta los dueños de la empresa, tendré que seguir las instancias. Tendré que empezar por mi jefe directo. Mi jefe pasará al gerente y el gerente pasará a los dueños y viceversa. Si los dueños de la empresa quieren dar una indicación a un trabajador, no van a ir de frente y le van a decir a ese trabajador, corre, haz esta tarea. No. Así como se tiene que respetar la jerarquía en su vida, también se tiene que respetar embajada. Los dueños de la empresa tendrán que decirle primero al gerente, el gerente a su jefe y el jefe a su trabajador. Y eso nos ayuda a mantener el orden dentro de nuestras entidades. Es por eso que es importante contar con estructura organizacional. ¿Por qué? Porque una empresa, porque ese es el orden que tiene una empresa, son los cimientos. Muchas veces hay empresas que, por ejemplo, son muy buenas, empresas que tienen calidad, empresas que tienen altos niveles de ganancias, empresas que tienen buena cantidad de inversión. Y muchas personas dicen, no entiendo por qué mi empresa no crece. No entiendo por qué mi empresa no crece. Si hay ventas, hay dinero, hay personal capacitado. ¿Por qué mi empresa se estanca? ¿Por qué no puedo llegar a crecer, crecer, crecer? Muchas veces es porque no tienes estructura organizacional, porque no tienes un orden interno que no te va a permitir crecer adecuadamente. Incluso muchas empresas se han caído por eso. Por ejemplo, las micros o las pequeñas empresas. Muchos de estos empleadores, cuando se les habla de estructura organizacional, se les habla de organigramas, de manual de organización y funciones, cuando se les habla de, es de cuando se les habla también de repente hasta de reglamentos internos, todos ellos, ellos dicen, no, eso no es para mi empresa. ¿Por qué? Porque eso es para empresas grandes, ¿ok? En mi empresa somos seis trabajadores, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer con eso? Eso no nos sirve a nosotros, ¿ok? Quedan de que las empresas o los empleadores que tienen ese pensamiento de, eso es para empresas grandes, se van a quedar con una empresa chiquita. Nunca van a poder crecer y nunca van a poder desarrollarse porque no tienen la estructura, ¿ok? Incluso, y supongamos de que no pasa eso y aún así la empresa crece. Es como que yo construya un edificio, ¿ok? Tengo que construir dos edificios. Uno lo voy a construir con cimientos. Y el otro sin cimientos. El edificio que yo construyo con cimientos me va a demorar más. ¿Por qué? Porque voy a tener que empezar con excavaciones, con los cimientos, con todo ello. El otro edificio, no. De frente, terreno plano, empiezo a levantar. Al final yo voy a levantar ambos edificios. Pero cuando llegue el mínimo movimiento, se me va a caer mi edificio sin cimientos. Es lo mismo. Hay empresas que sí, están creciendo, ¿ok? Están creciendo, creciendo, creciendo. Pero están creciendo sin cimientos. ¿Ok? Está bien. Pero créanme que ante el mínimo movimiento que pueda haber, esas empresas se caen. Es por eso que en la pandemia muchas empresas se han caído. Es por eso que en la pandemia muchas empresas han fracasado por, no digo que este sea el motivo principal, pero por falta de estructura. ¿Ok? Y esta estructura, ¿dónde la vemos plasmada? La vamos a ver plasmada a través del organigrama. Que el organigrama es el gráfico visual, ¿ok? Que va a representar la estructura de mi empresa. Entonces, el organigrama es el gráfico visual, la plasmación de la estructura organizacional. En ella se va a mostrar cómo hemos organizado los equipos, los departamentos, las relaciones a lo largo de la organización. Es por eso que acá, por ejemplo, les hemos puesto un mapa. ¿Ok? Acá tenemos un mapita. ¿Por qué tenemos un mapita? Yo les pregunto, estimados coleguitas. Si es que yo les diera ahorita, si es que yo ahora les doy a cada uno de ustedes un mapa, ¿ok? Un mapa. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer nosotros en este mapa? Es si yo ahorita voy y les doy a cada uno un mapa como el que vemos acá en la imagen. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer con este mapa? A ver, vamos. Vamos. Muy bien por ahí. Muy bien. Lo primero que nosotros deberíamos hacer cuando nos dan un mapa es ubicarnos, ¿no? Saber dónde estoy. ¿Para qué? Para poder ver a partir de acá hacia dónde voy, cómo llego, dónde tengo que ir, ¿ok? O qué hay a mi alrededor, qué está por encima mío, qué está por debajo mío, qué están mis costados. Lo primero que yo tengo que hacer es ubicarme. Igual es con el organigrama. La finalidad del organigrama es que cada trabajador se puede ubicar dentro de la empresa con facilidad. Que cada trabajador puede ubicarse donde estoy dentro de la empresa. ¿Para qué? Para saber quién está por encima mío, quién me tiene que dar las órdenes, quiénes están a mi subordinación, ¿ok? Quiénes son mis pares, mis iguales. Para eso me sirve el organigrama. Nos sirve como ubicación dentro de la empresa. De hecho, yo puedo decir que tengo un buen organigrama si es que me logro ubicar con facilidad dentro de él. ¿OK? Si es que yo logro que desde el gerente general hasta el personal de portería, ¿OK? Se ubican de manera sencilla dentro del organigrama, ¿OK? Significa que he hecho un adecuado organigrama. Recuerden, el organigrama es un gráfico visual atractivo. Su finalidad es que se entienda fácilmente, que no requiera mucha lectura, que no requiera de repente mucha complejidad. Principalmente los organigramas los trabajamos con las estructuras que vemos acá, ¿no? El organigrama estructural o vertical o el organigrama horizontal o a veces el mixto, que es la mezcla de ambos. Principalmente se suele trabajar con ellos. Pero siempre recordar que el organigrama tiene que ser un documento fácil de entender. Por ejemplo, yo les comento una pequeña anécdota, ¿OK? Yo empecé a elaborar, este, muy, muy jovencita. Yo muy, muy jovencita empecé a elaborar en una municipalidad, este sector público. Y la municipalidad era grande, me acuerdo. Y, bueno, este, yo entré como asistente de planillas, pero ustedes saben, ¿no? Que a veces cuando uno entra recién a una empresa, sobre todo cuando es jovencito, siempre entran, pero no ejercen las funciones que debería. Si no, de inicio, el famoso pagando piso. Antes ahí me tenían sacando copias, me tenían yendo a dejar documentos, haciendo el trabajo que de repente nadie más quería hacer. Y recuerdo que una vez, este, me dijeron, Vania, ¿sabes qué? La secretaria de almacén va a salir de vacaciones. Toma, por favor, llévale su memorándum porque no puede venir. Listo. Agarré y me fui a buscar en la oficina de almacén. No encontraba por ningún lado la oficina de almacén. Entonces, este, como yo recién creo que iba, ¿qué? Dos semanas, creo. En la empresa no quería preguntar, ¿OK? Quería guardar, como que, como que, quería guardar mis preguntas para lo que, para, para cuando fuera realmente necesario. Y no consideraba que preguntar dónde está el almacén o algo, quién es, este, fuera necesario. OK. Agarré y me recorrí, creo, como 15, 20 minutos, toda la municipalidad salía. No encontraba la oficina de almacén, ¿no? Encontré el almacén, pero ahí adentro no había ninguna oficina. Y, y ya, y bueno, así que recorría, recorría, recorría. Y luego, este, me acuerdo que ya dije, ya, no importa. Ya me demoré mucho, lo entrego más tarde, ya veo cómo hago a la hora que me vaya, ¿no? Y uno de los practicantes, que estaba un poquito más tiempo que yo, ya estaba unos 4, 5 meses, creo, ya en la municipalidad, agarra y me pregunta, me dice, ¿qué estás haciendo, Bania? Y le digo, nada, tengo que entregar este documento y no encuentro el aire. Le digo, pero ya después lo veo. Y me dice, a ver, ven. Y agarra y saca de su, saca de su escritorio que compartían los practicantes un organigrama. OK. El organigrama estaba goblado en 8, creo, porque era grande, era en papel A3, ¿de acuerdo? Estaba ya todo viejito, así ya garabateado, sucio, de lo que, de tanto que se había agarrado. Incluso no hasta el medio, estaba pegado con una cinta aislante. Parece que se había roto, no lo sé. Pero saca, se hizo organigrama, todo viejito y me dice, a ver, aquí en el organigrama, ubícame, ubica, ¿dónde está el área de almacén? A ver, a ver, almacén, almacén, supongamos allá, almacén está acá. OK. Almacén está acá. Ay, ¿qué pasó? Ya, listo. Almacén está acá. Ahora, dentro de, dentro del área de logística. Listo, y tú, cuando te has recorrido todas las municipalidades, ¿has visto la oficina de logística? Sí, en el segundo piso, supongamos. Ya está. Si tú sigues buscando un área que diga almacén, no la vas a encontrar. Ahora que sabes que está, que es que almacén está dentro del departamento de logística, corre a esa oficina de logística y pregunta, ¿cuál de todos ellos es la secretaria de almacén? Y, efectivamente, fui al departamento de logística, habían varios escritorios y una era de tesorería, otra era de, otra era de inventarios y otra era de almacén, ¿no? Acá está la secretaria de almacén. Sí, soy yo. Me firmó y listo, ¿no? Entonces, también aprendí ahí a utilizar el organigrama como una especie de mapa en el que si me decían, corre, entrega esto a tal trabajador de esta área, antes de hacer todo el recorrido a ubicar dónde está esa área para ver si es un departamento, es una unidad, es una subárea, ¿ok? Para poder reconocer y poder llegar más rápido, porque el organigrama tiene esa finalidad. El organigrama tiene la finalidad de hacer conocer cómo es la estructura de la empresa, tanto para los trabajadores como para personas externas a una empresa. Recordar también que el organigrama es un documento de transparencia activa. ¿Qué significa que un documento sea de transparencia activa? Que tiene que ser de acceso público obligatorio. Y los organigramas son de acceso público obligatorio. Por ejemplo, si ahorita ustedes dicen, quiero el organigrama de Coca-Cola, ¿ok? No van a tener que ir a Coca-Cola, no van a tener que pedirle permiso, no van a tener que mandar ubicación, nada. En su página oficial tiene que tenerlo a la vista. Quiero el organigrama del gobierno central. Quiero el organigrama de mi gobierno central. No vamos a tener que mandar por mesa de partes nuestro oficio, no vamos a tener que pedir al presidente o la presidenta que nos dé el organigrama. No, eso lo tenemos al acceso público porque el organigrama es para que las personas tanto internas como externas puedan conocer a la empresa. Y dentro de este organigrama nosotros vamos a encontrar nuestro departamento de recursos humanos que es a donde queríamos llegar, ¿ok? Hemos hecho como quien dice todo un preámbulo para poder llegar a este departamento de recursos humanos que es nuestra finalidad. Y vamos a empezar hablando del concepto de un departamento de recursos humanos. No dice como lo mencionamos a un inicio de la sesión, ¿no? Una empresa que tiene más de 100 trabajadores o a partir de 100 trabajadores tiene que tener sí o sí obligatoriamente un área de un departamento de recursos humanos. Este departamento dentro de las empresas se va a encargar de gestionar todo lo, se va a encargar todo y únicamente lo relacionado con las personas que trabajan en ella. El departamento de recursos humanos se va a encargar de trabajar únicamente lo que tiene que ver con este, únicamente lo que va a tener que ver con los trabajadores. No es que recursos humanos se va a encargar del personal y del dinero de la empresa, no. O que se va a encargar del personal y de las ventas de la empresa, no. Recursos humanos se encarga únicamente del personal de la empresa, de todo el personal de la empresa. No hay trabajador que no pase por el ojo de recursos humanos, ¿ok? No hay. Incluso, por ejemplo, las minas, supongan. Vamos a poner un ejemplo de las minas, ¿ya? Las minas, por lo general, tienen sus trabajadores que, o tienen este, su personal que es a través de contratas, ¿no? Es decir que a través de una empresa tercera o una tercerizadora contratan a su personal, ¿no? Ese personal no trabaja directamente para la mina. Pero el área de recursos humanos de la mina, dentro de su T registro, dentro de su planilla, tiene que incluir a estos trabajadores, ¿ok? O cuyos no pertenecen a la planilla del empleo. Pero están incluidos, ¿por qué? Porque mientras estén laburando dentro de su empresa, recursos humanos también tiene que fiscalizar que desean el cumplimiento adecuado con estos trabajadores. Entonces, no hay ningún trabajador que pueda exentuarse o que no pueda pasar por el ojo de recursos humanos. Ahora, ¿qué es lo bonito de nuestra área de recursos humanos? ¿Ok? ¿Qué es también lo bonito de esta área? Como lo mencioné hace un momento, en el Perú, por lo menos, solamente hay dos universidades que tienen la carrera profesional exclusiva para recursos humanos. Pero nuestra área de recursos humanos es abierta. ¿Ok? En nuestra área de recursos humanos hay trabajo para todos. Por ejemplo, el psicólogo. ¿El psicólogo tiene campo ocupacional dentro de recursos humanos? Sí. Para la psicología organizacional, para lo que es reclutamiento y selección de personal, comportamiento organizacional, ahí esa es su área del psicólogo. Ahí el psicólogo puede elaborar dentro de ellas. El contador, el economista, ¿tienen campo laboral dentro de recursos humanos? Sí. En el área de planillas, cálculo de sueldos, beneficios, nóminas. Ahí el contador puede elaborar. El abogado puede elaborar en recursos humanos? Sí. ¿En qué? En el área de contrataciones, legislación laboral, ¿ok? Este, procesos laborales. Ahí el abogado puede elaborar. ¿Ok? Por ejemplo, el asistente social, ¿tiene campo laboral dentro de recursos humanos? Sí. ¿En dónde? Tiene campo laboral dentro de lo que es bienestar social. ¿No? El ingeniero, el ingeniero industrial, por ejemplo, puede elaborar. Sí. Un ingeniero industrial tranquilamente puede disfarcer la jefatura de un área de recursos humanos. ¿Ok? El ingeniero de seguridad y salud puede también trabajar en el área de SOMA, que lleva contacto directo con recursos humanos. ¿Ok? Entonces, el administrador de empresas puede trabajar, claro que sí, en los procesos administrativos que tiene el área de recursos humanos. Es decir, recursos humanos está abierto para todo, para mucho. Muchas carreras tienen, este, tienen campo ocupacional dentro del área de recursos humanos. Lo importante es que lleven la especialización o los cursos de complementación de conocimientos para poder laborar en esta área. Y esa área de recursos humanos se va a encargar de muchos procesos. Y, de hecho, también recursos humanos va a tener, este, la cualidad de que un proceso puede llegar a ser muy diferente al otro. ¿En qué sentido? Este, por ejemplo, recursos humanos se va a encargar de lo que es reclutamiento y selección de personal. ¿Ok? Por otro lado, también se va a encargar de la contratación, un proceso completamente diferente. Se va a encargar de las nóminas, otro proceso completamente diferente. Se va a encargar de beneficios sociales, otro, otro proceso correcto, completamente diferente. Se va a encargar de repente también, este, de, este, de gestión de personal, capacitación, ¿no? Este, procesos de contratación, procesos de despido, ¿ok? O términos laborales, procesos totalmente diferentes uno del otro, ¿ok? Y que también sirven, que también se tiene que complementar estos estudios con las áreas de recursos humanos. Ahorita regresamos a nuestro, a nuestro caso práctico. Quiero terminar con eso y después poder trabajar el caso práctico. Ahora, dentro de la asistencia de administración de recursos humanos, ¿ok? Que ya estamos hablando de las funciones de la asistencia. Vamos a hablar un poquito sobre las funciones que tiene un asistente de recursos humanos. Por ejemplo, este, primero, el asistente de recursos humanos, primero que nada, es un asistente administrativo. ¿Ok? Primero que nada es eso. ¿Ok? ¿Y qué es un asistente administrativo? Un asistente administrativo es la persona que es el facilitador general de un área de una empresa, ¿no? Que se encarga de realizar diferentes procesos como redacción de documentos, ¿ok? Este, procesar llamadas, redactar, redactar y distribuir con, con, este, documentos, mantener y mantener bases de datos actualizadas, programar citas, reuniones, elaboración de informes. ¿Qué son las tareas generales que hace un asistente administrativo? Porque el asistente de recursos humanos es un asistente administrativo. Solo que yo, como asistente administrativo, si quiero elaborar en diferentes áreas, tengo que llevar cursos de complementación. Porque no es lo mismo ser un asistente administrativo en recursos humanos que ser un asistente administrativo jurídico, que es trabajar en logística, que trabajar en contabilidad. No es lo mismo. ¿Ok? Son funciones diferentes. Las funciones específicas, las funciones generales son las mismas, pero las funciones específicas son diferentes. Es por eso que este asistente administrativo, si quiere trabajar en áreas de recursos humanos, necesariamente va a necesitar cursos de complementación. ¿No? Por ejemplo, acá nos habla de brindar asistencias en procesos de reclutamiento y selección, atender a los colaboradores. ¿Ok? Esa es una parte vital del asistente de recursos humanos. Las áreas de recursos humanos tienen que trabajar con políticas de puertas abiertas. Es decir, el trabajador puede ingresar al área, hacer sus consultas, hacer sus consultas, pedidos, reclamos de manera totalmente libre cuando él decida hacerlo o cuando él quiera hacerlo. ¿Ok? Y nosotros en recursos humanos estamos en la obligación de atender a ese trabajador. De hecho, en recursos humanos somos como el pequeño puente o el nexo que hay entre el gerente general y el trabajador. Porque supongamos que un trabajador tuvo un problema. ¿Ok? Un trabajador tuvo un problema y necesita comunicarlo a la empresa. Si ese trabajador va de frente a comunicar su problema a la gerencia general, el gerente general toma conocimiento y él mismo lo soluciona, nosotros como recursos humanos fallamos en nuestra tarea. ¿Por qué? Porque el gerente general va a estar a cargo de muchas funciones, como tiene que estar a cargo del personal, tiene que estar a cargo del dinero, tiene que estar a cargo de las ventas, tiene que estar a cargo del inventario. Un gerente general no podría hacerse cargo solo. Y es por eso que el gerente general pone mi jefe de contabilidad, mi jefe de recursos humanos, mi jefe de logística, mi jefe de ventas, para que ustedes se encarguen de eso y reporten conmigo. Si yo, si a mí como recursos humanos me han dado la función de administrar al personal y el gerente está solucionando problemas del personal, ¿para qué estoy yo? ¿Qué hago yo en la empresa? No, no me sirve. ¿Ok? Es por eso que el recurso humano tiene que ser ese puente, por eso trabaja con puertas abiertas. Y todos los trabajadores van a venir al área de recursos humanos a buscar la solución de sus problemas o las respuestas. Supongamos un trabajador, dice, a mí me dijeron que mi sueldo era 1,500 soles y me están pagando 1,300. ¿Por qué? ¿Dónde va a responder eso? En recursos humanos. ¿Ok? Un trabajador de repente dice, mañana es mi cumpleaños. ¿La empresa tendrá alguna política por cumpleaños? ¿Dónde va a responder eso? ¿O dónde va a encontrar la respuesta? En recursos humanos. Un trabajador de repente dice, quiero salir de vacaciones. ¿Ok? ¿Puedo ya salir de vacaciones? Todavía no. ¿Dónde va a encontrar la respuesta? En recursos humanos. Y es por eso que en las áreas de recursos humanos tenemos que estar un paso más adelante de las preguntas que nos puedan hacer nuestros colaboradores. ¿Ok? Supongamos, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que, por ejemplo, miren, ahorita vamos a tener una información importante. Por ejemplo, por lo menos para los coleguitas que son de Perú, ¿no? Esta es muy probable, ¿ok? Es muy probable y estamos próximos a que pueda aprobarse un nuevo retiro de las AFPs. ¿Ok? El día de hoy ha salido esta información que es muy probable y estamos muy cerca a que pueda aprobarse este retiro de este tercer retiro, cuarto retiro, si no me equivoco, del monto de las AFPs. Muchos trabajadores ahora que puede que tengan conocimiento, como también hay muchos trabajadores que puede que tengan dudas. Y estas dudas, los trabajadores, ¿dónde van a buscar aclararlas, no? Donde las personas que les hacen las planillas, es decir, en recursos humanos. ¿Qué pasa si supongamos mañana ya el pleno, el pleno del Congreso aprueba y listo, ya se aprueba el retiro de las AFPs? ¿Qué pasa si viene mi trabajador y me dice, este, área de recursos humanos, tengo entendido que, este, va a haber el retiro de las AFPs. Quiero saber si a mí me corresponde, si a yo tengo, si a mí me han estado haciendo el aporte a mi AFP. Quiero saber si es que yo voy a poder retirar. Viene a buscar conmigo respuestas. ¿Qué pasa si yo le digo a ese trabajador, como recursos humanos, uy, no, ni idea, ¿ah, sí, va a haber retiro? Mira, no, no sabía, no me había enterado, ¿no? Uy, no, no sé, la verdad, ni enterada yo que iba a ver eso, ni enterado que iba a ver eso. ¿Qué tipo, qué tipo de gestión está llevando esa área de recursos humanos que no puede responder algo ante sus trabajadores? ¿OK? Fallamos en recursos humanos. Fallamos en recursos humanos. Es por eso que nosotros siempre tenemos que estar un paso más adelante de la información que se pueda dar porque nuestros colaboradores van a buscar respuestas a sus inquietudes y consultas con nosotros. ¿OK? Y antes de hablar de esta partecita, porque ya vamos a hablar de términos un poquito más privados, tenemos que entender primero algo, algo que tenemos que entender sobre la importancia de recursos humanos. Y es que nosotros no estamos trabajando con, no estamos trabajando con muebles o con dinero o con inventarios, no. Estamos trabajando con personas, ¿OK? Si yo trabajara con dinero y el dinero se pierde, no hay ningún problema. ¿OK? No hay ningún problema. Agarro en el peor ya de los casos, repongo el dinero y listo, se acabó. No, si estoy trabajando con muebles y se rompe un mueble, se compra otro, se manda a arreglar y listo. Pero trabajar con recursos humanos no, no es tan sencillo porque estoy trabajando con personas. Estoy trabajando con vidas humanas que también sienten que se preocupan, tienen necesidades, alegrías, amor, tristeza, sentimientos, ¿OK? Estoy trabajando con personas directamente y tengo una gran responsabilidad sobre mis hombros, ¿OK? Tengo en mis manos la misma responsabilidad que puede tener el médico con sus pacientes o que puede tener el capitán con sus pasajeros, ¿OK? Tengo esa misma responsabilidad, ¿por qué? Porque estoy llevando en mis manos vidas humanas y eso es lo primero que tenemos que empezar en recursos humanos. Por ejemplo, yo les hago esta pregunta, ¿OK? Y ustedes me responden si lo harían o no. ¿Qué pasaría si yo ahorita les digo, o esto es un ejemplo, es un ejemplo, pero qué pasaría si yo les digo ahora que para continuar con el curso les voy a mandar un enlace de Drive. Y en este enlace de Drive ustedes me van a tener que subir primero una copia de sus documentos de identidad de cada uno, ¿OK? Una copia del documento de identidad de cada uno, ¿OK? También quiero una copia de documento de sus parejas si es que fuese así, ¿OK? Si es que no tienen parejas de su padre o de su madre. Si es que tienen hijos, también quiero una copia del documento de identidad de sus hijos menores de edad, ¿OK? Quiero que me manden, ojo, es un ejemplo, repito, es un ejemplo. Quiero que me manden una copia del documento de identidad de sus hijos. Asimismo, si es que tuviesen hijos mayores de edad, también quiero la copia del documento. Y si es que esos hijos mayores de edad están estudiando en el instituto de la universidad, quiero que cada vez que los matriculen, me manden la constancia de la matrícula, ¿OK? Es un ejemplo, repito, es un ejemplo. Quiero que me manden la constancia de la matrícula cada vez que los, cada vez que los matriculen en sus institutos o sus universidades. También quiero que me manden algunas de sus cuentas bancarias. Si es que tienen un préstamo con algún banco, quiero saber cuánto se han prestado y cuánto están pagando al mes de ese banco. Si es que por ahí tuviesen, haya recibo de luz o agua también, por favor, ¿OK? Su recibo actualizado de luz o de agua, ¿OK? También quiero, si es que por ahí algún coleguita tuviese un juicio por alimentos, por ejemplo, quiero que me mande también todo su expediente del juicio por alimentos y cuánto tiene que aportar mensualmente, ¿OK? Quiero esa información. Quiero también información de cuánto están ganando al mes, ¿OK? Cuál es su ingreso mensual, ¿OK? Quiero toda esa información para que puedan continuar el curso. Yo les pregunto, estimados, ¿ustedes me darían esa información? Si yo ahorita les mando, supongamos, el enlace del drive y les digo, súbanme esa información. ¿Ustedes me darían esa información o no? ¿OK? Me dirían, ya, a ver, primero que nada, no te la daría. Y segundo, ¿para qué? ¿Qué quieres con eso? ¿OK? Ya me estás pidiendo tanta información, mis, mejor no quieres venir a mi casa a dormir. Mejor ya estás prácticamente tanta invasión que quieres hacer, ya mejor vente a mi casa, ¿no? Dirían, no, ¿por qué? Porque es confidencial, es privado. Mis, y no la conozco. Yo no le voy a dar esa información. Incluso, así venga mi primo, mi prima, con el que he crecido desde que éramos chiquitos, que nos conocemos de toda una vida, hemos crecido desde chiquitos. Viene, me pide esa información. Yo le diría, no. ¿Por qué? Porque es privada, es confidencial. ¿OK? Muy bien. Perfecto. Pero sí se dan cuenta que en recursos humanos nosotros manejamos toda esa información de los trabajadores y más. En recursos humanos nosotros manejamos esa información que ustedes no se la darían a nadie, ¿OK? Ni a mí, ni a su primo, ni a nadie, porque es algo muy privado. Es una invasión tremenda su privacidad. ¿OK? Pero en recursos humanos sí la tenemos de nuestros trabajadores. ¿OK? Nuestros trabajadores sí nos confían en esa información. Entonces, y más todavía, le estoy hablando de lo básico, le estoy hablando de lo básico que pedimos en los recursos humanos y más todavía, ¿OK? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitamos esa información para gestionar. Entonces, si ustedes, que no les darían esa información a nadie, ya imagínense la responsabilidad que tenemos en nuestras manos al nosotros manejar esa información de otras personas que nos lo confían a ciegas, sin conocernos, confiando. Entonces, empezamos por ahí. Hay una gran responsabilidad en el área de recursos humanos, donde cualquier cosa que yo haga va a repercutir directamente sobre mis trabajadores. ¿OK? Cualquier acción que yo haga, si yo agarro y me equivoco al calcular un sueldo, va a afectar directamente al trabajador que le llegó la cantidad inadecuada. Si me equivoco en un proceso, va a afectar directamente a este trabajador. Que las afecciones pueden ser desde muy chiquitas hasta muy grandes, ¿OK? Las afecciones muy pequeñas pueden ser, OK, me equivoqué en pagarte tu sueldo. No hay problema. Toma, te lo repongo. Te rehago tu boleta. Como también puede ser muy grande y sin solución. Hay muchas veces que se han dado negligencias en el área de recursos humanos que han costado vidas de trabajadores, ¿OK? Trabajadores que lamentablemente han fallecido por errores, omisiones o negligencias de las áreas de recursos humanos. Por ejemplo, yo les cuento una muy pequeña. Este, una colega que tenía que trabajaba en una minera. Una minera al sur, ¿OK? Que esas mineras por lo general son en altura, son con climas extremos, todo ello. Esta minera agarran y su trabajador, y su asistente social, iba a salir de descanso. Iba a tomar un descanso de pre y post natal. Por lo cual la empresa minera le dice a esta trabajadora, a esta colega de recursos humanos, le dice, necesitamos que suba ya un reemplazo. Necesitamos que urgente suba un reemplazo de este asistente social. Agarra, busca entre tus referidos, busca información de alguien y haz que suba lo más rápido que se pueda. Esta colega agarra, busca ahí entre referencias, todo y encuentra un asistente social joven, 27 años, ¿OK? Joven, este, y ya, hijo, joven, todo ello. Agarra, contacta y le dice, mira, tú puedes subir a la minera, tal, 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 y la gente dice, ya, sí. Ya, mira, corre ahorita, pasa tus exámenes médicos y me pido cuando terminen de evaluarte. Este asistente va a la clínica ocupacional, pasa los diferentes exámenes médicos, agarra, llama a la colega y le dice, ya, ya terminé. Y le dice, ya, listo, ahora vas a ir al terminal, vas a, a las 3 de la tarde, vas a tomar este bus y más tarde, a las 11 de la noche, tienes que llegar a la mina. Listo, fue, tomó el bus, la minivan, todo ello, y listo, para el mismo día. En la noche, este asistente social, ya estaba llegando a la mina. Apenas baja este asistente de su minivan, lo primero que pasa es que se descompena completamente. Muchos trabajadores por ahí dicen, lo que pasa es que es la altura, lo que también se conoce como el mal de altura o el foroche. Le ha chocado la altura, todo ello. Que se vaya un ratito al área médica para que se reponga. Va al área médica y no se podía reponer. Pasó todo un día. Seguía en observación en el área médica porque no se podía retener. Y el médico ocupacional va, indica, dice, la trabajadora está con presión baja, está con palidez, no se puede reponer, se le tiene que reubicar. Tiene que salir de la mina y llevarla a alguna clínica, alguna clínica ocupacional, porque acá no podemos resplazar. Necesita transfusión sanguínea incluso. Ya, entonces agarran a esta asistente, que ni bien, yo creo que iba recién dos días en la mina, que no había ejercido labores, nada, porque estaba en el área médica. Agarran, la reubican a la clínica, llegan a la clínica. En la clínica sí logran estabilizarla, le tuvieron que hacer transfusiones sanguíneas, estuvo en observación, le ingresaron a trauma shock. Llegó a un estado bastante grave esta asistente. Ok, la cosa es que ya logran estabilizarla. Entonces, en este rato, área de recursos humanos, ante la ausencia de un asistente social, va el otro encargado de recursos humanos para ver el tema del seguro, porque este asistente tiene un seguro que cubre en caso de estas emergencias médicas. Y la póliza del seguro, en este rato agarra y les indica, no podemos cubrir a esta trabajadora. Dicen, pero ¿por qué? Si ya pasaron más de 24 horas desde que se solicitó su alta, ¿no? ¿Por qué no la va a cubrir? Y en ese rato la póliza del seguro dice, porque esta trabajadora no ha pasado sus exámenes médicos antes de subir a mina. ¿Ok? ¿Qué fue lo que pasó? Esa trabajadora sí fue, asistió a la clínica ocupacional, le tomaron todos los exámenes y los resultados que salieron fue de que ella tenía una anemia crónica y era una anemia, supongamos que la anemia sea del 1 al 10, ella estaba en 11 anemios. Ella estaba en un estado anémico que no le aprobaron que suba a mina. Ella no tenía autorización para subir a mina, por lo que el seguro tampoco iba a cubrir si es que ella subía a mina. ¿Y por qué, a pesar de ello, esa trabajadora le dieron la autorización para subir a mina? Es porque la colega de recursos humanos se olvidó de pedir los resultados a la clínica ocupacional. ¿Ok? Se olvidó o se confió u omitió ese paso, no lo sabemos, pero ella simplemente se confió, no sabemos qué pasó, pero no pidió los resultados e hizo que la trabajadora suba a mina. Que si ella hubiese pedido los resultados al ver que no podía subir a mina, se hubiese optado por otra opción, otra trabajadora, porque ella no está apta. Pero ese error, de simple, pequeño error para alguna persona de repente, de no pedir los resultados, le pudo haber costado la vida a esa trabajadora. Lamentablemente, bueno, no lamentablemente, ¿no? Correctamente, esta colega se le despidió inmediatamente. ¿Ok? Despido inmediato justificado. Porque así es en recursos humanos. Muchas personas piensan que recursos humanos solo son tareas administrativas. Piensan que solo es sentarme frente a la computadora y listo. No. En recursos humanos, es tu mismo nombre lo dice, es gestión de personas, gestión de personal. Y cualquier error que podemos cometer sí o sí repercute directamente sobre el trabajador. Y por acá me preguntan, ¿qué pasaría si se elabona de más al sueldo de un colaborador? Muy bien. Acá va a depender mucho de la política de la empresa y pueden pasar muchas cosas. ¿Ok? Por ejemplo, hay empresas que tienen la política de que se equivocó la empresa, se abonaron más. Perfecto. ¿Ok? Cuando ingresa dinero a la cuenta del trabajador, ya no puede salir. ¿Ok? No es que el trabajador puede ir a agarrar el monto que le dieron de más e ir y devolverlo. Ya no puede. Cuando ingresó, cuenta de más, ya no. Muchas empresas, ¿qué hacen? Uno, áreas de recursos humanos. Depende mucho de la política de la empresa. Hay empresas que tienen la política de que quién se equivocó al darle de más a ese trabajador. El encargado de planillas. Encargado de planillas, tú tienes que asumir. Es decir, te lo descontamos a ti. ¿Por qué? Porque de alguna forma se tiene que recuperar este dinero. Otra vez, también dentro de la política de la empresa. Está, trabajador, acércate, por favor. Este mes ha habido un error, te hemos depositado este monto de más. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? Al siguiente mes se te va a retener ese monto. ¿Ok? Es válido, es válido, pero va a depender mucho de la política de la empresa. Y justo, miren, hablando de la de abono, de sueldos, todo ello, vamos a entrar a esta parte que nos habla de la nómina y preparar las boletas de pago. Vamos a ver, a mí me parece que en nuestra cuarta y quinta sesión nos vamos a enfocar de lleno en lo que va a ser cálculo de beneficios, nóminas, cálculo de gratificación, ese todo ello. ¿Ok? Pero vamos hablando de algo. Los trabajadores que laboran en una empresa, recalcando siempre que trabajadores son personas que están en la planilla de la empresa, mensualmente se les tiene que dar de manera obligatoria sus boletas de pago. ¿Ok? Ahora, estas boletas de pago, ¿ok? Estas boletas de pago al trabajador se le tienen que entregar de manera obligatoria. No es que el trabajador cuando quiere o cuando no se las puede pedir, si no quiere, no, no. Es la entrega de la boleta es obligatoria, por lo que esta tarea está a cargo del asistente de recursos humanos. ¿Ok? La entrega de la boleta puede ser física o puede ser virtual. Cuando es física es necesario que la boleta cuente con una firma de recepción. Es decir, que en la boleta firme tanto el empleador o el representante y el trabajador. ¿Ok? Y cuando es virtual no es necesaria la firma, pero sí la recepción de la boleta. Ahora, ¿cuándo tengo que entregar la boleta de pago? Como máximo 48 horas después de haber realizado el pago. Supongamos que yo a mis trabajadores les pago hoy día por ejemplo 25. Supongamos que yo a mis trabajadores les pago su sueldo todos los 25 de cada mes. ¿Ok? Yo voy a tener como plazo máximo hasta el 27 para hacerles llegar sus boletas físicas o virtuales. ¿Ok? Lo ideal es que la boleta de pago se entregue después de haber realizado el depósito. Y en caso de que la boleta pida en la firma el trabajador tiene que firmar la boleta después de que le hayan realizado el depósito. ¿Qué significa la aceptación o la firma de la boleta? Significa si es que yo recibo mi boleta físico o virtual y la acepto significa uno que estoy de acuerdo con el monto que he percibido y dos que doy conformidad de que efectivamente me han dado ese monto. ¿Ok? Es por eso que la entrega de la boleta y la firma de esa tiene que ser después de que te hayan abonado el pago. Si tú firmas tu boleta antes de que te paguen ¿Ok? Estás actuando de manera incorrecta. Es como que yo te diga te voy a pagar lo que te debo. Listo. Toma, por favor, primero fírmame acá de que ya te pagué y que estás conforme. Listo. Firmo. Gracias. Ya tengo tu recepción. Pero págame. Ya te pagué. Mentira. No me has dado el dinero. Acá está tu firma de que ya te pagué. Tú has firmado de que ya recibiste el dinero. ¿Ok? Entonces, puede llegar a pasar eso. Puede llegar a pasar eso. ¿Ok? Entonces, no. Primero, para gestionar adecuadamente este proceso de pago, primero te pagan y después tú tienes que firmar. La empresa tiene la obligación de hacerte llegar tu boleta hasta 48 horas después de haber abonado el pago. Ahora, ¿y qué pasa si mi empresa no me está pagando? Perdón, no me está entregando mi boleta. ¿Qué pasa si mi empresa sí me está pagando todos los meses en efectivo, recibo mi depósito, pero no me están dando mi boleta? Primero, pasa algo si el colaborador no recoge o recibe la boleta. Muy bien, Grisalda, el colaborador no está en la obligación de recoger la boleta. el colaborador está en la obligación de que le entreguen la boleta. ¿Ok? Esa es la obligación de la empresa. La obligación de la empresa es entregar la boleta. ¿Ok? Y si no me están dando mi boleta, pasa algo, claro que sí, eso amerita una multa. En el Perú, por ejemplo, tenemos la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, más conocida como la Zunafil. ¿Ok? Y la Zunafil, cuando detecta que las empresas no están entregando la boleta de pago a sus trabajadores, les puede caer una multa de hasta cuatro UITs. Actualmente, la UIT está en 5,150 soles. Entonces, estamos hablando de más de 20,000 soles dependiendo de la cantidad de trabajadores afectados. ¿Ok? Es decir, es obligatorio entregar las boletas. Si es que no las entregan, les puede caer una fuerte multa por parte de la Zunafil. Y aquí vamos a hablar de un proceso de salvación por la Zunafil. ¿Qué pasa si es que ya me llegó una fiscalización de la Zunafil y detectaron que yo no estoy entregando la boleta a mis trabajadores? No les entregué las boletas a mis trabajadores por desconocimiento, por desorganización, porque no sabía que tenía que entregarles. Puede pasar, de repente hasta el día de hoy me enteré que era obligatorio. Yo no sabía y no les estuve entregando la boleta. ¿Ok? Y ya. ¿Qué va a pasar? Y me cayó la multa de la Zunafil. ¿Puedo hacer algo para poder redimirme y no pagar esa multa? Por única vez vas a poder hacer algo. ¿Ok? Por única vez que es lo que te va a decir la Zunafil. Te va a decir ya. Primero que nada, regularice las entregas de boletas. Le entregan las boletas a todos los trabajadores que no las han entregado. Listo. Ya les entregué. Ahora, te van a decir, si tú tienes un documento alterno, ¿Ok? Un documento alterno que evidencie de que tú has estado pagando el sueldo de tus trabajadores dentro del plazo, presenta eso y por única vez te exoneramos de la multa. Como quien dice, te perdonamos la falta por única vez. ¿Cuáles son esos documentos? Supongamos que yo le estaba pagando a mis trabajadores a sus cuentas bancarias. Cuando yo les pago, me genera un voucher. Ese voucher puede ser un documento. De repente, les estaba pagando con cheques. ¿Ok? Les estaba pagando con cheques. ¿Ya? Y tengo los endosos de los cheques. Eso puede ser un documento. De repente, les oficia a firmar recibos de egresos. De repente, para mi control económico, cada que les pagaba en efectivo, les decía, fírmame acá el egreso de tu sueldo. Firmaban, eso es un documento. Pero la Sunafir me va a pedir esas, por así decir, esas evidencias, ¿Ok? Como única vez para exonerarme de la multa. ¿Ok? Pero si es que yo, en todo caso, no tengo tampoco esos documentos, ¿Ok? ¿Qué pasa? Inmediatamente la multa. Así que es obligatorio entregar las boletas. Por ahí me dicen, ¿Qué pasa si se le vaya? ¿Qué pasa si el colaborador no haya? Bueno, ¿Es formal firmar antes de cobrar tu cheque? No, no es formal. La firma tiene que ser después de cobrar tu cheque. ¿Ok? Después de que tú ya tienes el dinero en tus manos, ahí recién tienes que firmar. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, si supongamos en tu boleta de pago, ¿Ok? Tú recibiste el monto y en tu boleta de pago ves que te hicieron un descuento injustificado o no estás de acuerdo con el monto del que está en tu boleta, no deberías de firmar tu boleta. ¿Por qué? Porque si tú quieres reclamar sobre ese monto de boleta, no tienes que firmarlo. ¿Ok? Tú tienes que firmar cuando estés conforme de lo que están dando. Incluso, ¿No? En las boletas de pago, la parte en la que tú firmas, ahí dice, ¿No? Recibí conforme. Firma de conformidad del trabajador. Si tú no estás conforme porque no te dieron el dinero o no es el monto que esperabas, no tienes que firmar la boleta de pago. La entrega de las boletas a los trabajadores aplica para todo tipo de empresas, ¿Sí? Para todas las empresas, todas, todas las empresas. En microempresas, empresas, este, microempresas, pequeñas empresas, todas las empresas, sí o sí tienen que entregar la boleta de pago. ¿Qué sucede que la empresa entrega las boletas erradas? Es decir, con el sueldo menor al del contrato. No la firmes, no la firmes ni las recepciones. ¿Por qué? Porque tú tienes que quejarte sobre esa boleta, ¿Ok? Entonces, no la firmes y presenta tu queja. Y si la empresa, ¿Ok? Si la empresa no te quiere dar la solución, puedes denunciar a la zona FIL, pero sin la conformidad de tus boletas. Porque cuando tú firmas tu boleta, significa que estás dando la conformidad, que estás de acuerdo con el monto y que estás de acuerdo y que ya te han entregado el dinero. Es por eso que la boleta se debe entregar después del abono del dinero. No antes, pero también es el máximo de 48 horas. O si en todo caso, yo soy una empresa de repente que me gusta prever y digo, yo no quiero esperar hasta las 48 horas, ¿Ok? Yo quiero enviar mis boletas antes. ¿Para qué? Porque no puedo estar después entregando. Perfecto, puedes hacerlas antes, pero no puedes exigir firma de tus trabajadores hasta después de haber realizado el pago. ¿Ok? Y si se denuncia, es un proceso largo. No, no tanto. ¿Ok? Por ejemplo, la zona FIL actúa rápido. Tu denuncia, supongamos, hoy día, lunes, y además, tardar la zona FIL hasta el día jueves, ya le está notificando a la empresa no tu denuncia, porque ojo, también la zona FIL tiene la opción de hacer denuncias anónimas mientras sea trabajador de la empresa, porque la zona FIL sabe que muchas veces, este, sabe que muchas veces las empresas pueden tomar represalias o malas conductas con los trabajadores que los denuncian. Entonces, la zona FIL también da la opción a los trabajadores que puedan renunciar y hacer el proceso de manera anónima. Es decir, no significa que tú denuncias de manera anónima. Tú te presentas tal cual ante la zona FIL, ¿no? Con tu documentación todo, pero la zona FIL le hace la fiscalización o el seguimiento a tu empresa sin mencionar tu nombre. ¿Ok? La zona FIL no te va a mencionar, no va a decir que tú denunciaste, no va a decirle el motivo, nada. Simplemente la zona FIL actúa de manera anónima protegiéndote. ¿Qué pasará si no hacen el pago del seguro y por ende no hacen el descuento respectivo? El seguro social no lo paga el trabajador. El seguro social lo tiene que pagar el empleador. Eso no se le descuenta al trabajador. Lo único que se le descuenta al trabajador es el aporte a fondo de pensión AFP o NP. ¿Ok? ¿Y qué pasa si es que haya de la EPS? Muy bien. En el caso de la EPS el empleador aporta una parte y la otra parte la tiene que aportar el trabajador, ¿no? Para completar el porcentaje. En ese caso ¿qué pasa si es que la empresa no está haciendo ese aporte? También se le puede denunciar. ¿Por qué? Porque es tu derecho también como trabajador que el proceso del seguro social es una obligación del empleador. ¿Ok? Y la EPS es una opción del trabajador pero aunque sea tu opción no deja de ser la obligación del empleador de realizar el pago y si se está descontando un monto para completar el pago es obligación y si no lo está haciendo también es denuncia porque el empleador está incumpliendo con el pago de tu seguro social. Si los dos aunque un porcentaje es más alto para la empresa ¿cómo? A ver, a ver Si los dos aunque un porcentaje es más alto para la empresa claro No sé, casi igual, igual Eso también lo vamos a ver en nuestra cuarta clase si no me equivoco pero podemos ir adelantando algunas respuestas ¿no? Por ejemplo el seguro social si vamos a salud por ejemplo es el 9% que lo paga íntegramente el trabajador cuando es para una EPS perdón que lo paga íntegramente el empleador ¿ok? La empresa paga íntegramente cuando es para salud el 9% eso lo paga íntegramente la empresa el empleador eso no se le cuenta al trabajador Si yo opto por una EPS es decir una entidad privada una entidad prestadora de salud una entidad privada de salud ¿ok? Lo que va a suceder es que mi empleador va a seguir aportando únicamente ese 9% de ese 9% el 6.75% sigue yendo para salud y el restante es decir el 2.25% más lo que el trabajador tiene que reintegrar que va a depender del plan de EPS que yo tengo porque es como una empresa privada eso también lo tiene que aportar el empleador pero el empleador aporta el 2.5% más lo que el trabajador reintegra de su dinero ok y listo y eso va si no pagan la AFP ok la empresa si te está reteniendo tu dinero de AFP y no están aportando para la AFP multa grave para la empresa ok multa grave que eso va primero que nada y muy aparte de la multa grave por parte de la AFP cobranza coactiva a la empresa es decir muy aparte de la multa que le pone la Zona Phil la AFP ante los montos que esté debiendo la empresa pueden entrar en un proceso de cobranza coactiva y hacer este y hacer un embargo a la empresa que sucedería si el pago que le corresponde al empleado es correcto y no lo acepta muy bien muy bien muy buena pregunta ok qué pasa si es que el pago es correcto de repente y el trabajador dice no voy a firmar la boleta ok no voy a firmar porque no lo quiero no lo quiero no lo quiero muy bien el dinero ya está en tu cuenta ok de preferencia por eso siempre tenemos de trabajar los depósitos con cuenta bancaria que se coloca en la boleta de pago ok en la boleta de pago se coloca la entrega la entrega y donde y algo donde y alguna constancia o algo de que el trabajador se negó a recibir la documentación ok nada más nada más y si es que viene la Zona Phil o algo y dice a ver por qué no le has entregado su boleta no acá está la boleta aquí está la boleta físico virtual y acá está la constancia en la que al trabajador se negó a recibirla porque no está de acuerdo con el monto ok perfecto pero tú ya cumpliste donde se puede hacer la denuncia por falta de AFP en la Zona Phil todo en la Zona Phil ingresamos a denuncia Zona Phil en el caso de Perú por ejemplo en el caso de otros países también tiene otros nombres pero siempre va a ser superintendencia de administración laboral en todos los países ok pero en el caso de Perú la Zona Phil todo se denuncia a través de ellos cualquier irregularidad laboral siempre a través de la Zona Phil ok ellos son los que se encargan de poder verificar todo ello y recuerden que se pueden hacer denuncias anónimas ok se pueden hacer denuncias anónimas a la empresa mientras sea trabajador ok y muy bien estimados hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy en esta sesión que ha sido bastante inductor ok bastantes temas de inducción que poco a poco en los siguientes temas que se vienen en las siguientes sesiones vamos a ir profundizando en temas de recursos humanos vamos a ir tocando temas más tácitos más directos pero hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy estimados muchas gracias por su participación muchas gracias también por su asistencia felicitarlos por el inicio de nuestra sesión es muy importante que ustedes estén acá es muy importante que estén acá porque acá vamos a aprender muchas cosas técnicas muchas cosas así básicas de recursos humanos durante el curso así como también va a ser muy importante que ustedes puedan avalar todo lo que van a aprender ok está bien vamos a aprender muchas cosas pero después ante el mundo profesional ante las empresas que yo quiera trabajar como yo les avalo como les doy la evidencia de que verdaderamente ya aprendí eso a través de la certificación así que les recomiendo mucho que los certifiquen porque en nuestra siguiente sesión vamos a ver reclutamiento y selección de personal y ahí van a ver la importancia de poder contar con certificados de con constancias de aprendizaje para poder seleccionar a los mejores candidatos quedo muy agradecida con todos ustedes igualmente con usted mi Sandrita un placer volver a trabajar juntas y nos vemos en nuestra siguiente sesión hasta pronto mi Sandrita la sala